Pedro Suárez Vertis Biografía Pedro Suárez Vertis fue un contautor, músico, productor y escritor peruano. Es considerado como uno de los íconos del rock peruano. Nació en el Callao el 13 de febrero de 1969. Vivió toda su infancia y adolescencia en San Isidro, junto al parque El Olivar. En 1985 conformó el grupo Arena Hash, grupo con el que lanzó dos discos. Arena Hash en 1988 y AAA en 1991. En 1993 inició su carrera como solista. En 1917 lanzó una canción tras ocho años sin sacar nuevas producciones, con ayuda de su banda homónima, llamada Siempre Aquí en mi piel. En 2019 compuso la canción oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019. En 1993 lanzó el álbum No Existen Técnicas para Olvidar, el cual incluye temas como Cuéntame, Globo de Gas y Me Elevé. En 1996 grabó el disco Pontelo en la Lengua, el cual contiene canciones como Los Globos del Cielo, Mi Auto Era Una Rana y Me Estoy Enamorando. En 1999 salió a la venta del álbum De Generación Actual, un disco con estilos de Hip Hop, Reggae, SKA y Electronic. Forman parte del álbum los temas De Generación Actual, Un Vino, Una Cerveza, Alguien Que Pese Como Tú, El Tren Sexual, Placeres y Dolor y Cuando el Sol Va a Salir. En el 2004 lanzó el disco Play, donde destacan los sencillos Bailar, Lo Olvidé y Cuando Pienses en Volver. En el 2006 grabó el álbum Talk Show, el cual contiene las canciones No Llores Más Morena y Como Las Mariposas. En el 2009 salió al mercado el disco Amazonas, el cual incluye los sencillos Amazonas y Nadia. Muerte Pedro Suárez Bertis falleció en su residencia de Miraflores, en Lima, el 28 de diciembre del 2023, a causa de un infarto tras una larga enfermedad neurológica. Muerte Todas las guitars Suárez Pizarra Estatulado Segunda Cuando Gracias.